Lo que anunciábamos, se llega a un acuerdo compensatorio con un porcentaje de los clientes de las farmacias que se coludieron en el año 2009, hace tanto tiempo y tanto tiempo después que todavía sigue dando noticia esta historia. Cristian Pino, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cian? Muy buenas tardes. Y ante esa cantidad de tiempo vale la pena recordar este caso, que parte con un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica el año 2009 al Tribunal de la Libre Competencia por una colusión que se estaba dando en las 13 cadenas más importantes de farmacia a nivel país. Conlleva a ello la investigación en que se han coludido en 212 precios de medicamentos. ¿Qué pasa después a ello? Hace 7 años el CERNAC presenta una demanda colectiva en contra de estas cadenas de farmacia para compensar a los clientes. Y finalmente, durante el mes de diciembre del año anterior, el décimo juzgado civil de Santiago condena a las tres cadenas de farmacias a pagar 2,5 millones de dólares. Antes de aquello, antes que se siga realizando este juicio con las 13 cadenas, después de esa resolución y todos los requerimientos legales que vienen, el CERNAC logra un acuerdo con dos cadenas de ellas, que son Salcobran y Cruz Verde. ¿Qué significa este acuerdo? Que se va a realizar una compensación de 22 mil pesos a 53 mil clientes que hayan comprado medicamentos entre diciembre del año 2007 y marzo del año 2008. ¿Cómo se determina finalmente esos 53 mil clientes? Porque, ¿cómo hacemos el cálculo? Fue un proceso muy complejo, pero mediante el apoyo de una organización en que logró establecer que hay un grupo de clientes, ese puntualmente 53 mil, que compraron 26 medicamentos de lo llamado ético. ¿Por qué ético? Porque trataban enfermedades complejas en su tratamiento y fueron, dentro de este cálculo, lo que se hace, los más demandados. Y son ellos, personas mayores de 18 años, que se define que compraron estos medicamentos los que finalmente van a recibir esta compensación. ¿Pertenecen a algún grupo socioeconómico o basta cumplir con esas condiciones? No, variado. Exactamente, que se cumpla ese tipo de condición. Y hay otro grupo que sin duda, Iván, claro, puede haber alguna persona que no está dentro de este listado correspondiente, que ya vamos a indicar la página donde se puede chequear y pueden pegar sus antecedentes, pero a la vez mucho se discutió de que hubo personas que no pudieron acceder a estos medicamentos por el alto valor que tenían después de esta colusión. Es un grupo oculto, es un grupo que no está definido. Y ante ello, y de manera inédita también, hay una compensación y que no es efectivamente determinada de manera personal a cada individuo, sino que finalmente se van a destinar más de 200 millones de pesos para que se puedan construir y termine de construir en rigor una casa que acoge a niños de escasos recursos que son enfermos de cáncer. Y esa es una manera como indirecta de compensar a esas personas, digamos. Y a esas personas y a toda la sociedad en general, por lo que significa la colusión de medicamentos. Indirectamente, por decirlo así. Exactamente. Vamos a escuchar al director de CENAC y también a quien preside OECUS, esta organización de consumidores, para dar cuenta de sus reacciones después de que se logra este acuerdo. Si bien sabemos que ningún monto puede compensar el daño a la credibilidad en el mercado, al menos se compensa a los consumidores más afectados y al menos se está compensando con un bien social y por eso creemos que marca un hito muy relevante. Y creemos que a partir de ahora, todas las empresas que cometan este tipo de actos graves, reñidos con la libre competencia, pero también con los intereses de la sociedad toda, y obviamente que afecta directamente a los consumidores, tendrán que compensar de forma doble. Por un lado a los consumidores afectados y por otro lado a la sociedad, como lo están haciendo estas compañías. Por fin estamos cerrando capítulos de que quisiéramos que nunca más ocurriera. Por lo tanto, yo creo que hoy día los chilenos tienen una buena noticia con este advenimiento. Salió ya el... Bueno, ya finalmente después en D... ¿Cuántos son? Bueno, en 2009, 11 años que estuve en disputas judiciales esta demanda y finalmente se entregan estos detalles. Hablamos de dos cadenas. ¿Qué pasa con la tercera? Que es Farmacia Ahumada. Ellos, mediante una declaración pública, sostienen lo siguiente. Farmacia Ahumada ha decidido no adherir al acuerdo extrajudicial porque este propuesto asigna el mismo estatus legal a las tres empresas, desconociendo el rol radicalmente distinto que Farmacia Ahumada ha jugado durante todo el proceso judicial desde que se descubrieron los hechos que dieron origen a esta infracción. Y esto da cuenta de una serie de medidas también que ha implementado Farmacia Ahumada de acercarse y de reconocer que hubo esta colusión, presentar también distintas compensaciones hacia los clientes, hacia el CERNAC. Incluyendo un acuerdo con el CERNAC. Exactamente, y ellos no están de acuerdo que estén en el mismo nivel, por eso no firman este acuerdo y con Farmacia Ahumada sigue el proceso judicial. Finalmente, ¿cómo se va a pagar esto, Iván? Cuando el tribunal ya acepte este acuerdo compensatorio, se va a depositar en las cuentas RUT. Y finalmente, les quiero contar que hay una página www.micompensacion.cl que en este minuto no está funcionando porque es muy común que después que sale esta noticia las páginas caigan, pero está esa página web donde usted puede chequear si está en la lista y si cree que también es beneficiario puede entregar los antecedentes que obviamente son muy difíciles de recolectar ya después de 11 años. Exactamente, micompensacion.cl. Exactamente. Gracias, Cristian. Que esté muy bien.